Mi nombre es Francisca Zúñiga, soy seleccionada chilena de tenis playa. Yo soy Jorge Barreda, soy miembro director del Comité Olímpico Peruano. La verdad que muy contenta por este escenario, tan lindo al lado del Paraná, Gran Río, y la organización de los Juegos, está todo muy lindo, su gente. Me llamo Alberto Barreiro Betancourt, vengo de jefe de prensa del Comité Olímpico Colombiano. Me parece una ciudad muy interesante cómo están recuperando su frente de río, porque entiendo, yo soy arquitecto y urbanista, y me gusta ver las ciudades, y he visto cómo la recuperación de ríos, los viejos graneros, no sé cómo llaman acá, se están recuperando, uno convertido en un hotel, otro se ha eliminado, y tienen todo un frente de río que muchas veces las ciudades han vivido, después las hacen los ríos o el mar. La ciudad es una ciudad tranquila, calmada. En realidad me interesa muchísimo la costanera, y sobre todo conocer algún sitio alusivo donde estuvo el Che Guevara, porque yo estoy, bueno, con él, en mi corazón está él. En el centro de la ciudad he visto construcciones, Arnobo, como el Palacio Minete, que me parece interesantísimo, el Paseo Peatonal Córdoba, y me han hablado de otros edificios que vaya a haber. Me parece muy interesante su vida, la mezcla de lo moderno con lo antiguo, y la recuperación que están haciendo ustedes en su ciudad. Y su gente, que es muy amable, nos han atendido súper, súper, desde el conductor, desde los auxiliares, es gente muy buena, muy chévere. También hemos tenido la oportunidad de convivir con ustedes, los rosarinos, y eso ha sido muy grato para nosotros, porque nos han tratado muy bien.